Dromornis El Dromornis fue una especie extinta de ave anchariforme de la familia Dromornitidae, y de acuerdo a las investigaciones esta ave neonata fue la de mayor tamaño que ha existido, su hábitat recorría un extenso terreno de Australia en los finales del período mioceno hasta principios del plioceno, por lo cual en esa época las extensiones eran boscosas y subtropicales, la altura de esta ave era de 3 metros y su peso era de media tonelada, esta especie tenía un largo cuello y unas alas muy pequeñas, los cuales no podían servir para volar, sus patas eran potentes y fue uno de los mejores corredores de esa época, el pico del ave era grande e inmensamente potente, por lo cual primeramente se pensó que esto servía para cortar tallos y raíces, pero con otras investigaciones se demostró que este podía ser una ave carnívora. ¡Suscríbete al canal!